A cambio de esa medalla un besito yo te diera para que tenga un recuerdo guardado de mi también solo quiero que lo guardes como guardo tu medalla para ver si con el tiempo nos llegamos a querer que bonita es tu medalla que llevo sobre mi pecho la cual siempre va conmigo por donde quiera que voy y esa medalla que me diste no la olvido para que sepa que tuyo siempre he sido y siempre soy A cambio de esa medalla un besito yo te diera para que tenga un recuerdo guardado de mi también solo quiero que lo guardes como guardo tu medalla para ver si con el tiempo nos llegamos a querer que bonita es tu medalla que llevo sobre mi pecho la cual siempre va conmigo por donde quiera que voy y esa medalla que me diste no la olvido para que sepa que tuyo siempre he sido y siempre soy y siempre lo guardo tu medalla que me diste no la olvido para que lo guardes como guardo tu medalla que lo guardes como guardo tu medalla que lo 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 guardo tu medalla que lo